...comercializarlo a mejor precio, como te digo, directamente a las tiendas de autoservicio. Ya para vuelta de año, quizás el gobernador nos va a apoyar a comercializarlo, pero sí ya no va a poner dinero él, porque este año está poniendo 250, el gobierno del estado, que es mucho, no lo hallamos al doctor, que nos puso el precio de 250 por kilo, es buenísimo, pero ya para vuelta de año, también él va a ahorrar, él va a ahorrar porque ya con esta inversión que va a hacer, con esto para vuelta de año, sí vamos a pasar bien. Camilo, ¿esta máquina se va a quedar ya aquí en Tecuala? Sí se van a quedar, a lo que dice sí, y van a traer más, van a traer una cada centro de acopio, que son tres, si Dios quiere, estas máquinas son caras, bastante caras, gracias a él, es una persona que toma la decisión rápida, y dice esto se va a hacer y punto, y mira, rapidito, ya nos trajo estas máquinas, y vamos a vender buen brujol. Estas máquinas cuestan 800 mil pesos, mañana van a adquirir cuatro más en Guamuchil, Sinaloa. Así es, así es, y no creo que valgan 800, valen más, valen un poquito más, estas máquinas son bastante caras, son 10 toneladas que va a cribar por ahora, es bastante ligera, y yo creo que sí nos abastece a nuestra producción, para que llegue un buen brujol a la bodega, o a las tiendas de autoservicio, como les digo, vender directamente a nuestras cosechas.